Música 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 Acaba de llegar el Javi y que creen Fue a levantar Algo Súper padrísimo Miren, vamos a ver Ya llegó La tina Es como una floating tub Ahorita les muestro, déjenme Checo aquí Es las tinas que van arriba del piso Estas no van metidas adentro Great Se me acaba de caer un palo, miren Ya llegó Ahorita les muestro una foto A ver si se puede ver de aquí Así va a ser la tina Miren que bonita Estamos súper súper emocionados También ya agarró la pintura que se va a pintar el baño Y luego van a venirnos la a poner Pero sí, estamos emocionados Oh my gosh Está súper súper helado Y tengo que ir a levantar a Kayla Ya va a salir del trabajo Y mi esposo está ahí arriba Pintando el baño y trabajando en el baño Porque creo que ya van a venir Esta semana otra vez Ya nos llegó la tina So Van a venir a acabar el baño Pero oh my gosh Está súper súper helado Son las A ver déjenme ver ahorita si les puedo ver Está 846 846 y está a 57 grados Eso es súper súper frío para mí Oh my gosh No puedo ni abrochar el cinto No miro No miro Ok So Vámonos por Kayla Acompañenme a recogerla al trabajo Voy a sorprender a Kayla Ya anda Ella ya anda manejando Y ya quiere su carro Y ya Primero Dios vamos a sacar su licencia Porque va a cumplir 18 años en febrero Pero la voy a subir por primera vez Al freeway Como ahorita no está tan ¿Cómo se dice? No está tan hectic en el freeway No hay muchos carros en el freeway Vamos a ver cómo le va Si es que yo ya me senté aquí En el passenger seat Ya la dejé ahí listo Pero cuando ella salga Para que ella mire Y vamos a ver cómo le va ahí Se va a sorprender Hey guys Miren en este domingo lluvioso Qué es lo que vamos a hacer por aquí Por este lado con los jaramillos Vamos a pintar unas piedras Y las van a hacer de como ellos las quieran hacer Para quedarlas de adorno O de recuerdo Allá afuera Si es que aquí tenemos piedras Allá en aquella caja tienen más Y vamos a hacer aquí Aquí está Leila Aquí está Kale Vamos a hacer varias piedritas Leila se está bañando ahorita Y mi esposo anda por Luis y Ana otra vez Así es que nosotros aquí ¿Qué pasó? ¿Qué quieres decirles? ¿Es tiempo para pintar? En español Es tiempo Es tiempo Es tiempo Para pintar Olor No, pintar 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 Nuestras piedras Las piedras Le estoy enseñando que hable más español Pero aquí es lo que van a estar haciendo Afuera está lluvioso Y está frillito Así es que vamos a andar aquí pintando por un ratito Espero que ustedes se la estén pasando bien con sus familias Y muchos de estos los compramos en Dollar Tree Y miren Son de la Crafting Square O la Crafting Corner que tienen allí Tienen muy buenas cosas Una de estas pinturas ya las tenía Kayla Que son como de Hobby Lobby Y otras de aquí ya las agarramos de ahí De estas grandotas las agarramos de Dollar Tree Y aquí también tenían En Dollar Tree también tenían de estas So dice que son washable Así es que vamos a disfrutar el día aquí con ellos Y luego les muestro el final, guys Miren, aquí Caleb está haciendo la tortuguita Esa oscura Y esta tortuguita ya la hizo Más clara Pero estamos esperando que se seque Yo voy a hacer un Minion Pero ahorita voy a ponerle más amarillo Porque está muy descolorida Y Leila por ahí está una anaranjada Así es que ahí vamos, guys Este es el proceso por ahorita Bueno, guys, aquí va el proceso Leila por allá ya tiene una que dice Kai Las de Caleb se están secando La mía iba a ser un Minion Pero le tuve que limpiar todo el amarillo Porque no más, no, guys No se secaba Y miren qué bonita esa niña Aquí tiene una O sea, las niñas están ganando Leila y Kayla Guys, así quedó el aftermath Todo después de que ya pintaron Miren nomás Y aquí Aquí van quedando las piedritas Este va a ser un Ninja Turtle Pero ahí va a estar una sandía O es una sandía O unas florecitas Un mundo Kai Un candy corn Ahí van, ahí van las piedritas Pero estas de Caleb Tenemos que definitivamente Dejarlas que se sequen más Porque les puso mucha, mucha Pintura Y como ven Él tiene cuatro añitos Cabe de cumplir sus cuatro añitos Pero ahí van quedando bonitas Miren mis manos Todas feas Pero ahí van quedando Y las piedritas de él Él se está divirtiendo Así es que Van quedando ahí muy bonitas Miren Estas son las dos de Caleb Todavía están mojadas Así que tenemos que dejar Que se sequen para mañana Hey guys Hoy es lunes Lunes Y que creen Está súper frío Estamos a 45 grados Allá afuera Aquí en Dallas Es lunes 26 Y estamos a 45 grados Guys Aquí está Caleb Diles hi Anda con su chamarrita Su gorrito Miren yo ando con mi headband Porque está bien frío afuera Y lo que pasa es que Fuimos a dejarle una canastita A Gabby Porque está un poquito malita Under the weather Fuimos a dejarle una canastita A su casa Y luego pasamos a Panera Rapidito Y ya vinimos a la casa Y mi esposo sigue En Louisiana Pero miren Que me llegó Estas son unas chonguitas De perlas Que cuando te haces El chongo fodongo Te lo pones así Y se puede ver Más dressed up Y más bonito Y miren Mis serpentinas mexicanas ¿A cuánto les gustan Estos tamarindos Se llaman serpentinas? Yo nomás las encuentro En los bazares Si papi Ahí vamos Nomás las encuentro Ok Nomás las encuentro En los bazares de aquí Pero no he ido al bazar Así es que las encontré En Amazon guys Morning guys ¿Cómo estamos? Hoy es octubre 28 Y no miren esta pimple Oh my god Aquí ya estoy con mi chai tea latte Me hice esta mañana un chai tea Le eché la leche Así como Hecha burbujita Espumita Y es lo que estoy tomando esta mañana Ya estoy haciendo desayunar Y si me miran toda greñuda Esta mañana amanecí con un dolor de cabeza Horrible guys Pero ya me tomé unas pastillas Ya me siento mejor Me estaba doliendo una muela Tengo una carie que necesito ir a taparme Pero Espero que ustedes se hayan amanecido muy bien Felices y contentos Porque ya llegó el Javi Ya llegó Ya está aquí Llegó anoche Como a las 9 y media Cuando levanté a Kayla Él ya había llegado Así es que En eso estamos guys Hoy tienen dentista Citan el dentista Ahí es 2 Y Caleb se va a quedar aquí con mi esposo Así es que me los voy a llevar conmigo Al ratito guys Pero espero que ustedes se hayan amanecido bien Este día está súper súper frío Está nublado Así es que un tecito o un cafecito cae bien guys Nos vemos al ratito Guys Caleb quería que les mostrara sus dinosaurios Miren como le gustan los dinosaurios a él ¿Verdad Caleb? Que te gustan mucho los dinosaurios Este se lo dieron para su cumpleaños Su hermana Este ya se lo habíamos comprado Su papá le dio este Que nada Así es que miren Así como le gustan los dinosaurios Chéquenle Está viendo dinosaurios Así es que a él sí Le encantan estos dinosaurios Los dinosaurios Los dinosaurios No No Aciclo P artículo メal its ¡Gracias! Ok chicos, ya llegué a recoger a Kayla, el trapeador trae esta cosita yo creo con el que va a ir a tu mop head, trae una a mop head y el hubby le compró una segunda porque dice que cada tres meses se le debe de cambiar, así es que aquí está la cubetita, mirenla nomás, es así, aquí tiene para que le pongas tu pie, I'm guessing si con el pie le vas a hacer así para que le ocurra la cubeta. Y está así, está super chic, I like it, it's dark, y ya no me la pones en el piso y con el pie le hacemos, trago ya mis botas y todo, traes como está frío aquí, así es que ahorita, a ver, ¿dónde está el palo? Ah, el palo viene por aquí y dice que se estira, así es que déjenme lo pongo junto todo y ahorita les muestro y tengo la otra cabecita de estas que ya la puse en el garaje porque mi esposo dice que cada tres meses se le cambia y estoy viendo que es que dice que aquí la podemos lavar en la lavadora, miren ahí, y dice que bueno para piso y para madera, que es número uno en los mapeadores que dan vuelta, los spinners, y aquí dice que rápido lo escurres, quita tierra, dust, pelo, con poquito de fuerza, recoge la suciedad, el polvo y el cabello con menos fuerza, así es que ahí está. Mi español lo estaba medio mochando ahí, guys, pero ahí voy, estoy hablando más español de lo que debo. Miren qué lindas estas flores, ya están empezando a llegar las flores por el día de mi cumpleaños, que es el sábado, y miren qué bellas, guys. Ok, déjenme pongo esto y ahorita se los muestro. Ok, guys, ya también estoy aquí poniendo agua tibia para trapear, aquí quedó el trapeador, miren nomás, aquí te da las direcciones de cómo lo pongas junto, cómo lo extiendas, enfoca cámara, ahí están, guys. Y luego, ahí está el trapeador, está bien bonito, bien lleno. Y yo voy a trapear con Pine Soul, este lo recogí ahora que soy en Kroger's, y supuestamente que mata 99.9 de los gérmenes. Estaba saliendo en las noticias que ahora este Pine Soul, el FDA lo aprobó para matar germs, así es que, pues, los mate o no, yo siempre he usado como Pine Soul o Mr. Clean, el olor de Pine Soul me encanta, guys. Así es que, déjenme, miren aquí ya está saliendo, déjenme le pongo un poquito más crudito. Vamos a usar el gravy de mi esposo para llenarla. Y me gusta trapear cuando ya todos están arriba, porque así ya nadie, nadie pisa mis trapeadas con mi piso limpio, porque, oh my gosh, no me gusta. I do not like it, que me vengan a pisar el piso cuando ya lo trapeo. Entonces, déjenme, hago esto y yo les digo como me gusta. Bueno, chicos, ya llegó mi mamá. A ver, dice que me trajo un regalo, vamos a ver qué regalo me trajo. ¿Dónde? Oh, Dios. Oh, it's okay, no worries. Dice que me trajo un regalo. Oh, my God, I thought you were coming. Dijo que no iba a venir la loquita, y miren, guys, ya ha sido un ratito que no les había ponido vlog, pero es que han dado ocupadísima. Llegó mi mamá, mi hermana, me dieron una sorpresa porque mi hermana no iba a venir. Y es la primera vez que mi mamá va a pasar un cumpleaños conmigo, claro, ya de adultos. Así es que ahorita les hice una lasaña. Ya mi mamá lavó los trastes y están ahí abajito. Y yo les voy a mostrar cómo va el proceso del baño, que está quedando súper bonito. Y la tina está aquí también ya arriba. Ya la subieron, así es que ahorita les muestro. Ok, guys, así es que, ¿se acuerdan cuando les mostré la otra vez? No había las pipas, las escondieron por allá porque iba a ir la manguera. Y ahí está la ventana. El Javi andaba limpiando por aquí. Y ahí está la tina, guys. Estas son las tinas que van por fuera. Así es que esa es la tina que nos van a poner aquí. Ok.